Hola, soy Luz Mary Gutiérrez, coordinadora de la modalidad Hogar Sustituto de PAN Corporación Social. El día de hoy quiero invitar a tu familia para que se una a nosotros con el cuidado de niños que están bajo una medida de protección. Ustedes tienen muchísimo que aportar a nuestros niños a través de su cuidado y protección. Queremos entonces que te unas a nosotros, que busques información en nuestras páginas de PAN Corporación Social que están en todas las redes sociales. Si te interesa y quieres entonces participar con nosotros, puedes entonces comunicarte al 350-793-4213 ¡Te esperamos!